Y tú al bambino, it's my time, Scarolito Ella me miró, yo la miré, ella me miró, yo la miré Nena tú me gustas, que linda es, nena tú me gustas, que linda es Ay aquí se fue la luz, y allá también, peleando buena pista A fuego es, vámonos de aquí, con Fumoet, un party en mi casa, ¿qué quiere hacer? Show me what I get in tonight, show me what I get in tonight She's gonna get in tonight, she's gonna get in tonight, right Tú no sabes que este se va a ir en la república y hasta en Washington Heights Cómo, eres suave tigre, no estás sobrepeso She's gonna get in tonight, she's gonna get in tonight, she's gonna get in tonight, right Ella te activa, y yo también, tú sabes lo que viene, sabes qué hacer Tú sabes lo que viene, y sabes qué hacer Se trepó a la tarima, y eso me puso loco Se trepó a caballito, y le jale los moños Y a fuego le di, también lento le di Y a fuego le di, también lento le di Show me what I get in tonight, show me what I get in tonight, she's gonna get in tonight, she's gonna get in tonight, right Hey, con calma Suave, si te parten los tobillos Y tú es con vino This is my time Toma la pista que tú quieras, que yo te canto lo que tú desees Tú sabes que tú no puedes hacer lo mismo que yo Ella lo que quiere es que yo me atlete Y lo que yo quiero es que yo me atlete Juga vete Nena chula, no sea abusadora, cómelo de ahorita, dámelo ahora Se trepó a la tarima, y eso me puso loco Se trepó a caballito, y le jale los moños Y a fuego le di, también lento le di Y a fuego le di, también lento le di Como dice Show me what I get in tonight, show me what I get in tonight, she's gonna 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 get in tonight ¿Como dice? ¡Tictúa el vampiro! Yo igual a get it tonight Yo igual a get it tonight She's gonna get it tonight She's gonna get it tonight Right It's my time